Dar a vela estando fondeado Aprovechando que el velero fondeado se mantiene pro al viento, empezamos la maniobra izando la vela mayor y posteriormente izaremos el foque A continuación, empezaremos a virar cadena para elevar el ancla Cuando el ancla zarpe del fondo, acuartelaremos el foque a barlovento del rumbo de salida para separar la proa del viento Finalizaremos de elevar el ancla y cazaremos las velas para salir navegando Siempre hay que comprobar que hay espacio suficiente para la maniobra Gobierno a vela Existe un ángulo muerto que al recibir el viento por la proa del velero, las velas flamean aunque estén muy cazadas Entonces la embarcación no puede avanzar Afil de roda es recibir el viento por la proa Navegar de ceñida es recibir el viento con el menor ángulo posible con la amura del velero Con la proa a un ángulo de aproximadamente 45 grados respecto de la dirección del viento Las velas han de estar bien cazadas para poder empezar a navegar Ceñendo se gana barlovento, el viento aparente aumenta y la embarcación tiende a escorar Puesto que la orza ofrece más resistencia que en otros rumbos Con viento fuerte, la tripulación ha de ir sentada al costado de barlovento para aderizar el velero Ceñir a un descuartelar es cuando el viento aparente se recibe por la amura del velero Con un ángulo de entre 60 y 80 grados respecto a la proa Navegando a descuartelar, el velero también gana barlovento Navegar por el través es recibir el viento por el través del velero Las velas están más abiertas, amolladas, que cuando se navega de ceñida En este rumbo no se gana ni se pierde barlovento Ir a un largo es recibir el viento por la aleta del velero A unos 120 grados respecto a la proa Las velas están todavía más amolladas Y el velero está navegando hacia Sotavento Se navega en la dirección del viento y las olas Navegar por la aleta es recibir el viento por la aleta del velero A unos 150 grados respecto a la proa Ir en popa cerrada es recibir el viento por la popa del velero El viento aparente disminuye Las velas están totalmente amolladas Y para evitar que la vela mayor desviente el génova Hay que arriar la vela mayor o bien cambiar de banda Navegar con el génova y la mayor a bandas opuestas Se denomina navegar a orejas de burro Si se navega de popa o de empopada Se pierde barlovento siguiendo las olas y el viento Las maniobras y precauciones que se deben tomar Ante el paso de un chubasco o frente son las siguientes Poner el velero a son de mar Estivar y trincar correctamente todo el material que esté libre a bordo Ya que la violencia de los golpes de mar Pueden desplazar los objetos libres como si fueran proyectiles Cerrar las escotillas para garantizar la estanqueidad Durante el paso del chubasco Y para evitar embarcar agua de las rociones Los tripulantes que deban permanecer en la cubierta durante la guardia Han de ir equipados con ropa de abeigo y traje de agua Y llevar siempre puesto el arnés de seguridad La tripulación que no esté de guardia descansará para reponer fuerzas Instalar las líneas de vida a las bandas de barlovento y sotavento Para desplazarnos por cubierta con el arnés Reducir lo antes posible la superficie bélica Rizando y ajustándola al fuerte viento que tenemos que afrontar Si es necesario utilizaremos la vela de capa y el tormentín Podemos ayudarnos del motor para realizar la maniobra de reducción de superficie bélica Vaciar la centina y cerrar los grifos de fondo y las tomas de mar Para evitar embarcar agua Virar es cambiar el rumbo de un velero De forma que las velas cambien de banda Se puede virar por avante o en redondo Aunque la maniobra más recomendable en cualquier condición de mar y viento Es virar por avante La virada por avante es la maniobra que consiste En cambiar el viento de amura Pasando la proa del velero por delante del viento Para continuar navegando en la bordada opuesta El velero remonta el viento Es decir, gana barlovento Pero pierde arrancada porque al pasar la proa por el viento Las velas se desvientan Una virada en redondo Es la maniobra consistente en pasar la popa por delante del viento Tras luchar Es la acción de pasar la vela mayor De una banda a otra En una virada en redondo Con fuerte viento Esta maniobra impone respeto Para realizar una virada en redondo con seguridad Hay que trasluchar cuando el velero tiene máxima velocidad Ya que cuanto más se acerque su arrancada a la del viento real Más fácil se podrá cambiar la botavara de banda Una bordada Es el tramo recorrido por un velero Entre dos viradas Que navegue de ceñida Aproarse Es la maniobra consistente En poner el velero proa al viento En esta situación El velero pierde la arrancada Y las velas flamean Acuartelar el foque Es llevar el puño de escota de una vela De proa hacia barlovento De la línea de crujía Entre otras funciones Sirve para detener la arrancada O para ayudar a virar un velero Fachear Es la maniobra que ejecutamos Aproando el velero Y entrando en la zona de ángulo muerto Para reducir la arrancada Desventando las velas Paidear También llamada embarcación al pairo Consiste en poner la embarcación Pero al viento Para evitar que las velas flameen Se recomienda la maniobra En que el velero Queda amurado al viento En una posición estable Sin avanzar Pero con un ligero abatimiento Para pairear Se realiza una virada por avante Parándola arrancada Se deja acuartelado el foque Se amoya la vela mayor Y se gira el timón para orzar Si navegamos con temporal Y queremos navegar Hacia la dirección del viento Tendremos que capear el temporal O navegar barlobenteando Es decir Enceñida O aún descuartelar En esta situación Se debe desplazar el centro bélico En la vertical del centro de deriva Para evitar irse de orzada Se deberá contrarrestar la escora Situando la tripulación a barlobento La vela de capa Es la vela ideal Para navegar barlobenteando Las velas Deberán estar muy aplanadas Esto se consigue Cazando los puños de la vela Las velas aplanadas Dejan escapar el viento sobrante Reduciendo la potencia Si navegamos aún largo O corremos el temporal Se deberá desplazar El centro bélico Lo más a prueba posible Para evitar que el velero Quede atravesado a la mar Esto se conseguirá Reduciendo superficie bélica En la mayor El tormentín Es la vela ideal Para ir a un largo En estas condiciones El velero navegará Sin peligro De irse de orzada Tendremos que evitar Arribar demasiado Y trasluchar De forma involuntaria En caso de tripulante Al agua Navegando a vela La maniobra Más recomendable Es arrancar el motor Y arriar las velas Y si disponemos de GPS Se utilizará la tecla MOP En todos los casos Navegaremos a rumbo opuesto Procurando pasar siempre Por las aguas Anteriormente navegadas Haciendo bordos cortos Y extremando la vigilancia En caso de localizar Al náufrago Hay que gritar Tripulante al agua E informar De la banda de caída Le lanzaremos Toda ayuda De flotabilidad Que nos sea posible Por ejemplo El aro salvavidas Una persona Mantendrá la vista Fija al náufrago Las maniobras De búsqueda De un náufrago Van a variar Según se navegue Barlobenteando O a un largo En caso de rotura Del mástil O de la botavara Se deberá improvisar Un aparejo Para poder gobernar Con seguridad Hacia el puerto De refugio Podemos improvisar Una jarcia fija Con drizas Y escotas Con la botavara O parte del mástil Podemos improvisar Un aparejo Que nos permita navegar En caso de rotura En caso de avería Del motor En un velero Podemos navegar Y mantener El gobierno a vela Esto es muy útil En casos de averías De motor Al entrar a puerto O cerca de una costa A sotavento Ya que permite Alejarse de los peligros Y acercarse A una zona segura Para ello Se debe controlar La arrancada Reduciendo O aumentando La superficie bélica En caso de rotura De timón Se puede gobernar De la siguiente manera Para arribar Desplazaremos El centro bélico Hacia prueba Del centro de deriva Y para orzar Lo desplazaremos Hacia popa Si pretendemos orzar Cazaremos La vela mayor Y amollaremos El foque Y si queremos arribar Cazaremos El foque Y amollaremos O arriaremos La vela mayor El gobierno De un velero Únicamente Con las velas Sin timón Varía mucho En función De las formas De la obra viva Los veleros modernos Con orza vertical Son menos estables Que los veleros antiguos Sin orza En caso de rotura De un ovenque Navegando a vela Nos situaremos De través al viento Dejando la avería Sotavento En caso de rotura Del estai De POA Deberemos Colocarnos Popa al viento El centro bélico Es el punto Donde se aplica La resultante De la fuerza Del viento Sobre las velas Este Variará Dependiendo De la posición Y de la forma De las velas Y de la inclinación Del mástil En el caso De una vela triangular Se encuentra Aproximadamente En la intersección De sus medianas El centro De deriva Es el punto Donde se aplica La resultante De las fuerzas Que ofrecen resistencia Al abatimiento A la deriva Es decir Es el centro Geométrico Del plano De deriva Este punto Está situado En la carena Y varía Según la posición De los pesos De la tripulación Y del propio peso Del velero Si representamos La fuerza total Del viento Sobre el centro Vélico Esta se puede Descomponer En dos fuerzas Una de componente Lateral Que es el abatimiento Y otra de propulsión Hacia adelante Que es de avance La fuerza lateral Empuja transversalmente El velero Produciendo un abatimiento La fuerza lateral Y la fuerza de propulsión Varían en función Del ángulo De incidencia Del viento Sobre las velas Para que el velero Avance Hay que conservar El efecto propulsor Y reducir El efecto lateral La orza Y la pala Del timón Ofrecen una resistencia Al desplazamiento Lateral Y tienden A escorar El velero La fuerza lateral Aplicada En el centro Vélico Se contrarresta Por la fuerza De resistencia Aplicada Sobre el centro De deriva Este par De fuerzas Producen Un brazo De palanca Que origina La escora Del velero Hacia sotavento Esta escora Puede reducirse Desplazando La tripulación Hacia la banda De barlovento Del velero Cuando se navega Ganando A barlovento Enceñida La fuerza lateral Es superior Y provoca Más escora En el velero El par evolutivo Es un sistema De fuerzas Que originan La rotación Del velero En función De la posición Del centro bélico Y del centro De deriva Siendo El centro De deriva El punto De rotación El velero Podrá ser Equilibrado Blando O ardiente Un velero Equilibrado Es el que Tiene situados El centro bélico Y el centro De deriva En la misma Vertical En un velero Blando Si solo Izamos la vela De proa El centro bélico Está más a proa Que el centro De deriva El velero Tiende a arribar En un velero Ardiente Si solo Izamos la vela Mayor El centro bélico Está más a popa Que el centro De deriva El velero Tiende a orzar Cuando existe Mucha intensidad De viento O tenemos Demasiada superficie Bélica a popa En la mayor El velero Es demasiado ardiente Y se hace Ingobernable Ya que tiende A llevar la proa Al viento Y queda desmentado La tendencia De un velero Se percibe Directamente Desde la caña O roda Ya que si es Equilibrado No será necesario Corregir el rumbo Y si es ardiente O blando Se deberá corregir Con el timón Para mantener el rumbo Asimismo Podemos variar La tendencia Del velero Amollando O cazando velas Normalmente Los veleros Están diseñados Con tendencia A orzar Por motivos De seguridad Ya que si aumentara El viento Y se perdiera El gobierno El velero Se pondría A peo al viento Con las velas Flameando Por ejemplo Si navegamos Con viento De través Y se expone Una vela A la acción Del viento Se originan Los efectos Siguientes Propulsión Hacia adelante Que es la fuerza De avance Fuerza lateral Que es el abatimiento Y un par escorante Y un par evolutivo La correcta orientación De las velas Es la disposición De estas Para que reciban El viento Más adecuado A las circunstancias Del momento Las velas Se orientan En función Del viento aparente Y con el objetivo De reducir Al máximo La fuerza lateral Y por consiguiente Aumentar La fuerza de propulsión Las velas Disponen De unas lanitas Unos hilos Que se llaman Catavientos Que nos indican Si hay flujo De viento El punto óptimo De orientación Se consigue Cuando el viento Incide en el gratil Del Génova Por las dos caras La de Barlovento Y la de Sotavento Y las lanitas Están paralelas Al efecto De orientar Las velas De forma Que entre ellas Se produzca Un flujo De aire De tal forma Que el viento Discurra sin impedimentos Se le llama Interacción De las mismas El Génova O foque Interactúa Con la vela mayor Variando la dirección Y aumentando Y aumentando la velocidad Del flujo Del viento Gracias a esta interacción La fuerza de propulsión Del velero Es superior Según la arboladura Podemos distinguir Varios tipos De veleros Un slup Es un barco Aparejado Con una sola vela En el triángulo De proa Que puede ser Un foque O bien una Génova Envergada Al único Stai de proa El término Slup Proviene del holandés Sloep Que significa Un barco de vela Con aparejo Proa-popa Y un único palo Más avanzado Que el palo De un cúter Una goleta Es un barco De dos o más másteles Aunque ha habido De hasta siete palos Siendo el mayor Llamado de mesana La goleta Desapareció En el siglo XIX Junto con la navegación A vela Un ketch Es un velero Con dos mástiles Uno principal Y uno menor O de mesana Ubicado detrás Del principal Pero delante Del timón La vela más baja Del palo mayor Se denomina Vela mayor Y la que va En el palo de mesana Se llama Vela de mesana Para navegar Contra el viento O perpendicularmente A él Un ketch Puede arbolarse Con velas extras Como una spinaker Sobre el palo de mayor O el de mesana El yaul Es un velero De dos másteles Tipo ketch Pero el palo de mesana Va más a popa De la línea de flotación 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 Buen mesana